Quiero empezar por hablarles de la crema que Yo voy a usar y es una de leche de vaca Acidificada Es importante porque es la que nos va a dar El sabor más rico Si no encuentran de esta no importa Usen de otra No me están patrocinando Bueno fuera, amiguitos, cuando quieran Les hago una chambilla Pero bueno, este es un bote de medio litro Es decir, es de dos tazas Y es la que voy a empezar a usar acá La voy a vaciar En un bowl Todo el medio litro, las dos tazas No hay que dejar nada acá adentro Por supuesto que si ustedes no quieren una base de leche de vaca Pueden usar una base de, no sé, de almendras Nueces de la India Lo que ustedes gusten Pero que sea acidificada, les vuelvo a repetir Entonces que le ponen mucho vinagrito O limón, que es la forma como hacen las Las cremas basadas en plantas El siguiente paso es agregar yogur natural Este no me fijé que lo compré sin azúcar De cualquier forma, aunque tenga azúcar Por la cuestión de que estamos agregando crema También vamos a añadir azúcar Pero ahorita vamos a ver las cantidades Y eso va a ser al gusto Tenemos que agregar la misma cantidad Que agregamos de crema Me voy a traer este botecín para acá Para yo tomar la medida Y ahora sí Lo agrego acá Para empezar voy a agregar una taza de azúcar Y de aquí voy a empezar a probar Hasta que yo le encuentre el gusto para mí Y ahora sí Agarramos un batidor de globo O un tenedor O una batidora Y empezamos a integrarlo Bueno, en este punto yo siento que el azúcar ya está disuelta Y yo siento como que fue suficiente la taza Porque mi yogur no tenía Si hubiera tenido azúcar Tal vez tengo que usar media taza Y voy a probar Está perfecto Cuando nosotros hicimos esto de la integración También estuvimos agregando algunas burbujitas de aire Y eso está perfecto Y ahora sí, por último Lo que nos va a hacer que quede como un mousse esto Es la grenetina Como acá tenemos 4 tazas de líquido Lo normal para hacer una gelatina Tendrían que ser 28 gramos de grenetina Pero en este caso voy a usar la mitad Como les dije Y son 14 gramos Para hidratar esta grenetina Y poderla integrar acá Tengo que agregar agua y disolver Aquí ya agregué agua Y empiezo a tratar de disolverla Vamos a ver grumos Vamos a ver que no está completamente disuelta Y para hacer eso Nos la tenemos que llevar al microondas Más o menos 10 segundos Entre 5 y 10 segundos Dependiendo de la potencia de su microondas Y vamos a ir tratando de disolver Cada que lo saquemos Si no está Lo volvemos a meter Y así sucesivamente Miren para mí Solamente lo tuve que llevar Durante 2 ocasiones Por 10 segundos Al microondas Y ya pude disolverla bien Ahora tenemos que vaciar esta grenetina A nuestra mezcla Pero si lo hiciéramos Así directamente Por el choque del frío Que tengo acá Esto se haría como un cubo de gelatina Y pues no me serviría para nada Lo que voy a hacer Es tratar de atemperarla un poquito Con esta mezcla Para no tener ese problema Entonces voy a agregar Una Dos cucharadas Disuelvo rápidamente Las integro En cuanto veo que se integro Pues yo supongo Que esto ya Formó una nueva temperatura Ahora sí Está listo Para agregarse Acá Y lo hago de esta forma Y ahora sí Lo que hay que hacer Es vaciar esto En los moldes Donde lo quieran ustedes Servir En su fiesta En su reunión Y para complementar Voy a elaborar Una salsa de frutos rojos Estos yo los tengo Congelados Simplemente los agrego Al fuego En una En una olla Voy a agregar Un poquito de agua Y azúcar Ya redujo Ya se siente Un poco espeso Es momento de apagarle Y dejarlo enfriar Donde lo comien Y las Hap Submission En un Tres Miren Miren Tres Miren Miren L Miren Ven Miren 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 Gracias por ver el video.